Amor Cancelado entre las luces Escribiendo tus silencios Amor Ya sé que nada queda en volver a decir No hay palabras que quieran ser que hay No sé mi rosa preferida Que es mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy viviendo Te recuerdo en mi piel Te lo puedo ver El secreto que matamos Que fue un orgullo Que mató un solo beso en nuestro alma Te recuerdo en mis sueños Ahora que te estoy viviendo Te recuerdo en mi piel Ya lo puedo ver En el secreto que matamos Te recuerdo en mi piel Te recuerdo en mi piel Te recuerdo en mi piel Ahora que te recuerdo en mi piel Ahora que te recuerdo en mi piel Te recuerdo en mi piel Y lo puedo ver Te recuerdo en mi piel 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!